Hola yo soy Reno, y yo soy Ruben, y estas viendo Black Metal Moth en esta ocasión amigo traemos un reto, otro reto, ya saben que nos encanta este pedo a mi me encanta chingar a este wey, a este wey le encanta chingar parte de nuestra esencia parte de nuestra esencia, por eso hemos mantenido esta amistad durante tantos años nadie nos aguantaría hoy, nomas nosotros nomas nosotros nos aguantamos pero bueno, ahora traemos un juego un tipo juego de 5 preguntas que yo le voy a hacer a Ruben, y 5 preguntas que el me va a hacer a mi el las escribió, por su parte yo escribí las mías, Ruben no sabe cuales le voy a hacer a mi yo se cual me va a hacer el a mi como una especie de quiz y es respuesta rápida osea no es algo de que bueno 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 va a haber unas que no pueden ser tan rápidas wey al menos las que yo te voy a hacer wey no creo es que si te quiero chingar no pueden ser tan rápidas wey bueno si pueden ser rápidas pero vas a necesitar pensar un poco entonces y luego con el alcohol que llevo encima pude a bañar sin modo empecemos entonces una y una como ves siempre damos una y una wey como que tratamos el orden quieres que ahora lo hagamos así de que las 5 siguen sin 5 de trancaso y 5 de trancaso ya estas empiezas o empiezo que ni siquiera se empiecen todos porque por lo que veo yo voy para largo entonces con respuestas a ver osea son preguntas así como que para ver este nos sirve para que ustedes mismos nos conozcan un poco en eso si perdon nos pusimos de acuerdo hacer las preguntas de ese tipo para ver un poco mas de nosotros a ver hasta donde podemos llegar y para nosotros mismos darnos cuenta como que dios no se preguntar a la reina que propiede rosa o el negro ay rosa ya salio el verdadero ay cabrón algo asi algo asi son las preguntas para que algo sagas a ver a ver venga guys pregunta numero uno rápido escoge rush o dream drift eater dream eso el dream viejo pero dream rush o dream dream ok numero 2 que prefieres cheve o whisky cheve numero 3 que prefieres bateria o guitarra guitarra yo me fui a lo basic numero 4 que prefieres gutural o bol limpia gutural gutural numero 5 que prefieres oler caca de bebe o un concierto maluma jaja jajajaj Que manden a la chingada Mangini Y vuelvo a porno Pero es que Realmente, digo si Yo crecí con Rush y me gusta mucho Rush ya no existe, desgraciadamente Sin Neil Peart ya no hay Rush Pero todavía hay esperanza Con Dream Theater Y Dream Theater se me hace un poco más Mi estilosa, como es más heavy Yo soy más heavy Pero Rush mis respetos como siempre Fue nada más escoger Pero fíjate, esa respuesta estaba hablando de mi Las preguntas que yo te voy a hacer van a hablar de ti Pero como lo había dicho una cosa Van a hablar de mi, porque estoy enfermo Realmente estoy torcido Tomen en cuenta las preguntas Más que las respuestas Estoy torcido Estoy mal No voltees para acá No, no estoy volteando, de hecho estoy viendo la cámara Ok, mira, mi mente Con las pocas nubles que tengo Que responden, que es lo peor del caso No todas están relacionadas a la música Pero bueno, responde lo más rápido que puedas Si tú pudieras No tú, sino Acabar con la vida de alguien O sea, que Decir que alguien se muriera Y que se muriera ¿Quién sería? Donald Trump Ah, sí O sea, si te hace tan malo, güey O sea, si tú no te... Sí O sea, más que un güey de Al Qaeda O algo así Sí, porque está medio loco Y yo realmente me compraría la camisa De mi musical güeyista O sea, de la que sale Donald Trump O sea, porque realmente me... No sé, me cae mal de bato No, no, está bien Ok Son... Son tus respuestas Sí Siguiente pregunta Si tú tuvieras que matar Porque tengo que matar a alguien No, no, no matar Que alguien muriera O sea, si tú puedes decir Ay, güey Que alguien más... Sí, también Un deseo O sea, no, no No, no es de que no tengas que matar tú físicamente O sea, no Si... Si tú quisieras Tener una habilidad Con la que ahorita No cuentes Cualquier habilidad En la que tú dices Oye, yo eso no lo puedo hacer Soy muy malo No sé hacerlo Pero que lo pudieras hacer Chingonamente Pero ¿A qué costo? A perder El dedo de una mano Un dedo de una mano ¿Cuál sería? Tú dices Ay, yo quisiera Bailar ballet En el barista O alguna cosa así Que tú dices Que yo no puedo Pero lo quisieras hacer O tocar un instrumento Bien cabrón Algo así Pero tendrías que perder El dedo de una mano Yo quisiera ser invisible No, no No, no, no A ver A ver, a ver Espérate 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 No, no, no Alguna No un superpoder Alguna habilidad O sea, la mente Me puede hacer invisible No, güey Es que no contestes eso Porque te voy a Para que vienen Otra pregunta Es Chica madre Ok Alguna habilidad Alguna habilidad Que voy a tener O qué Habilidad Estoy viendo Estoy viendo Madre, madre, güey Esa no es una habilidad Chingada, madre Entonces, este Alguna habilidad Como ser Este, no sé Como que el hombre más fuerte del mundo ¿Estás de cuenta? Pudiera ser el hombre más fuerte del mundo Entonces así en los conciertos Cuando está en la entrada De que no traigo boleto Y yo nomás me meto Y le hago así Y me meto Y nadie me va a ver Y al momento Es que Vas conmigo No necesitas Bueno, yo te ayudo Ahí la chichincle Ándale Sí, güey Qué mamón Espera una Peor Espera una mejor pregunta Ahí va la otra Si tuvieras un superpoder ¿Tú harías para qué, güey? Pues ya lo dije Entonces Ser invisible Yo quiero ser invisible ¿Para qué? Para poder Entrar los conciertos Ay, sí Ay, sí Y no meterte a los baños De las chicas Ay, sí No lo había pensado Había empezado En los chicos Pero en la mitad A ver Si tú fueras Caminando, güey En la noche Y Ya te pregunto A ver, güey Puta madre, güey Bueno, voy caminando No, no No quisieras un superpoder De no interrumpir, güey Si tú fueras caminando, güey En la noche En un callejón, güey Y de repente Te sale Derek Green, güey Sale Kerry King Chuck Billy Glenn Benton Y tú te vas a agarrar con uno Y los otros Y los otros van a agarrar con nosotros ¿Pero a quién escogerías tú? Ok, pues mira A los güeyes de las portadas De Manowar A los no cuentan Perdón, perdón, perdón O sea, uno sería Este güey de ¿Tú piensas que lo mueve Con los chingazos? ¿Al dancing? Glenn dancing Glenn dancing Ok Ese sería uno ¿Contra quién? Ah, tengo que escoger ¿Quién? Sí, claro Que a este güey Sí, como las películas Acá está con este Bueno, ¿a quién Te levantarías tú, güey? Ah, yo agarrarme Con uno de ellos Pues mira Yo escogería A Ay, güey, yo qué bueno Con el Chuck Billy Porque ese güey No voy a alcanzar Un Chuck Billy Pero también lo golpeabas, güey Ah, también ¿O más te levantabas? No, le damos Llegué Pero llegué De madrazo No estoy pensándolo Ah, chingazos Bueno, y este güey ¿Al dancing? ¿Al dancing? Este, al dancing Se lo aviento A su A su A su A su tocayo A Benton A Benton Ok Agarraría Este güey No sé cómo esté ahorita, güey Pero pues en aquel momento Estaba bien Mamá Dolores El El Ken Roberts Era un guitarrista Que estaba con este Con Alice Cooper Ah, ya, ya, ya Que también sacó discos de sonista Sí, sí, sí Si bien Mamá Dolores Ese se lo aviento A Derrick Green El culo Eh, no, 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 no Ahí yo me lo agarro, güey Ay, ya, que otro Podría agarrar, güey Llevo dos, ¿verdad? Igual que me faltan dos Bueno Llevas tres realmente O sea, nada más Te faltaría Kerry King Y Philip Anselmo Me faltan esos dos Ok, a Philip Anselmo Ay, ¿quién estaría Para que se agarrara Philip Anselmo? Es que Kerry King Podría ser para Philip Anselmo Pero está en el mismo equipo Sí, güey Son cuartos, güey Sí, nada Puedo escoger a Ren O para que Contra Kerry King, güey Ay, imagínate Uy, ¿quién está conmigo? ¿Cuántos nos vamos a ir a chingar? ¿Cuántos nos vamos a ir a chingar? ¿Cuántos nos vamos a ir a chingar? Ah, sí, sí, sí Ah, 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 sí Chingar, güey Chiendo en continuación Estaría chido, güey Sí, sí No, no, no Eres bueno crostito Ok, otro, güey ¿Quién más podría ser, güey? Ay, güey Me pusiste a pensar así bien cañado Ah, ¿sabes quién? También se puso bien mamadolores Aunque está medio Pues su música Como que no No concuerda con estos Pero el Phil Collin, güey El de Def Leppard Ah, Phil Collin Te entendí Phil Collin Ah, pero Phil Collin Sí El de Def Leppard que te puso También así bien troncho Ese güey está ahí bien contra Contra el Phil Ippard Contra el ¿Qué? Contra el Phil Ippard 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 Me falta que el Phil Ippard Ah, no, tú Contra qué Ippard A ti te agarró a ti Pues todos ellos Los van a marear ustedes Menos yo Yo Asker Que me la pela, güey Voy a perder, güey Sí, güey Pero lo bueno es que el canal No se pierda Porque este güey Te chinga Claro, güey Está Y bueno, como tu Respuesta fue medio También, güey Última pregunta Y esta sí va a ser De respuesta Rápida Rápida No manches, güey Has sufrido un accidente Y quedaste horriblemente deforme, güey Y el único doctor Que te puede operar, güey Es bueno Pero nada más tiene Dos caras Cuál es ponerte Una es el güey Botellita de Jerez Y la otra es el Charlie Montaigne, güey ¿Cuál cara quieres? No, pues el de Botellita de Jerez, güey ¿El pichón no se le cansa? Sí, cabrón De Apocalipto No me importa, güey Tengo una pregunta De respuesta Digo, una pregunta De respuesta Muy bien, güey Te vas a responder Con una pregunta Una pregunta de rescate, güey Porque las preguntas Te veo bien bañadas Por lo mismo dije Este vato tiene que salir Tengo que ponerle una A ver, a ver A ver, ¿qué prefieres, güey? ¿Muerda almohadas O sopla nuca? Ay, güey Este vato se bañó Con las preguntas Ninguna tenía nada que ver Pero bueno Sí mezclaste música Pero no manches, güey Pues güey Es que bueno Tenemos que poner Muitas preguntas, güey No mames, güey Todo divertido Chingado, güey Pero sí te digo Estas preguntas Hablan más de mí, güey Sí Que tu respuesta Irritir, güey Chingado Sugieren preguntas Era lo que les iba a decir Mejor ustedes sugieren Las preguntas Porque te va a tratar Ya saben que está Meio chisqueado Sí, es como Es como las preguntas Esas que nos hacen Pero que hace rato Que no hacemos esos videos Y de las preguntas De la Black Mouth Muffin Pero Pues también pueden hacer De este tipo A ver qué pedo Bueno No creo que alguien Llegue al tipo Preguntas tuyas ¿Quién sabe, güey? Hay mucho pinche enfermo Vamos a ver A ver qué tantos enfermos Me siguen Ay, hijo de la chingada Está de temérselo Pero bueno Dale like Comenta Comparte Suscríbete Y dale push a la campana Para que te llegue Una notificación Que es que subimos un video Exactamente Facebook Instagram Facebook 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 Es una nueva red social Te parece mucho Facebook Pero Pero esto tiene Como que un nivel De Sí, eso Tienes que entrar Pado Ah, sí Si no Aquí no hay Pado Si se te olvida Tu password Tres, cuatro veces al día No pasa nada Y entendemos por qué Facebook Instagram Y Twitter Y Facebook También Facebook Ok Eso es todo por hoy Black Meral Muffin Haciendo preguntas Para chingarnos Yo soy Reno Y yo soy Rubén Hasta la próxima Amigo Hombre, te pasa Y se apunta el alto Pero nunca por lo mismo Chinga ¿Sabías, verdad, güey? Sí Ya cuando empezaste Pero, ¿qué te puedo preguntar? Oye, pero ¿Qué puede ser lo que Ya, vale Un mal No, no me quiero quebrar la cabeza Mejor le pregunto Y te conectan Y el pastor Y ahí Y no me conquistaste No, güey Porque eso Porque dijimos cinco Y tú hiciste seis Y ese no vale Es de rescate Para mí Para ti No No Didn't No 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 No